Colombia, feliz noche, siempre es un gusto saludarlos todos los sábados en nuestra Lotería de Boyacá. Mi nombre es Giselle Lorena Jerez Lagos y les damos la bienvenida a nuestro sorteo número 4420. Hoy sábado 18 de junio del 2022, usted puede ser el próximo millonario con nuestra Lotería de Boyacá, nuestro premio mayor, 10 mil millones de pesos y a continuación el espectacular Boyaloto. Así que que rueden las balotas, muchísima suerte para todos, nos vamos con nuestro premio mayor. En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá. El delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y delegado de Apuestas Permanentes, recuerde que ahora tenemos un plan de premios con más de 24.199 millones de pesos y que pagamos las primeras cifras del premio mayor con serie en diferentes series, las primeras cifras del premio mayor con serie en diferentes series y la sola serie del premio mayor. Conozcamos el ganador de nuestro premio mayor, 10 mil millones de pesos, para el colombiano con el número 3. 7, 4, 7, 37, 47 de la serie número 9. Verifiquemos juntos el número ganador de nuestro premio mayor, jugador con el número 3, 7, 4, 7, 37, 47 de la serie número 9.